hola muy buenas a todos hoy os voy a mostrar un nuevo vídeo sobre un juego de rol online masivo free to play totalmente gratuito no tienes que comprar el juego no tienes que pagar ningún tipo de suscripción para jugar os hablo de ION, ION en principio era un juego de pago como el warcraft pero bueno ahora lo han hecho free to play, lo han traducido, lo han asomblado y os voy a enseñar una mazmorra para un solo jugador que se llama impetusium a ver qué tal, bueno ya me la he pasado hace ya tiempo con este personaje y vamos a entrar este seguramente nos daba una misión como ya lo dice hace tiempo o creo que voy a ver a unos que saludan a este norte de mi parte, yan yan bueno vamos a llegar hasta el final de la mazmorra como veis es bastante completito este juego despojamos y se pueden pagar un tipo de suscripción para mejorar la cuenta en plan para que las mazmorras se reinicien antes todo el rollo verá que hay un jefe pero y todo eso se puede conseguir el dinero pues o pagando o en el mismo juego se puede conseguir vamos a cargarnos, bueno voy a limpiar primero la sala que no quiero creedme que esto a nivel que toca es un poco más difícil yo voy sobradísimo tengo un nivel 24 y esto para nivel 16 va voy a poner ya madre mía vaya hostia de meto objeto equivocado muy bien he de decir que estos sitios es un buen sitio para usar un un item de estos que te dan más experiencia así para subir de nivel va perfectísimas voy a poner esta aura vamos por aquí no es el objeto adecuado me han clavado las flechas no es el objeto adecuado como veis me dan más experiencia hace bastante tiempo que no juego a este juego mira este tiene una misión para mí la voy a aceptar y le voy a seguir bueno vamos allá me podría tirar por aquí con las alas llego aquí vamos a ver los enemigos ni me ven por el nivel que tengo esto es un roceo más que nada pero bueno no se puede encontrar el objeto no tengo la llave así que la tengo creo necesito tres lubricantes y la llave muy bien esta es la caja que tenemos que abrir de la misión vale o sea la única forma de subir a hay que decir que este juego para ser gratuito está muy completo y se leja de los estereotipos de elfos, orcos y demás Estos son muy desalados. Están estos, que los llamamos cuervos, mis amigos y yo. Están otros que tienen como plumas de ángel, que los llamamos palomas. ¡Oh, me han pillado! Cuidado, que miedo. ¡Guau, cuánto daño! Objeto equivocado. ¿Tienes lubricante? ¡Sí, un lubricante! ¡Venga, va! Objeto equivocado. Mecánico Shu. Otro lubricante. Faltará la llave, que no sé quién la tendrá. Me lo he cargado de una hostia, este. Vale. Mira, he hecho una emisión sin querer. Falta encontrar la llave oxidada. ¡Oh, me lo he cargado! ¡Oh, me lo he cargado! Objeto equivocado. Falta encontrar la llave oxidada. Que la tendrá este tío. Amo de las llaves. Este sí que me ha visto. Objeto equivocado. Pero no me pegue. Es un objeto equivocado. Ahora sí que voy a coger lo que hay en el cajón Y he subido Ahí voy, vaya lag ¡Eh! Quiero subir, no echéis para atrás Para aquí Hay un jefe aquí arriba Ahora sí que poder abrirlo Ya no tengo sitio Vamos a ver ¿Qué tiró? Creo que tiro lo que hay aquí Es igual, total Voy a llevarle la misión al chico este Ah, vale Tengo que ir a la ciudad a llevarla Se entrega a la ciudad esta misión Vale Bueno, voy a matar al jefe final Con este tiempo estoy un poquito resfriado Anda, puedo picar Bueno, picar Pero no tengo sitio No es el objeto adecuado Me caes mal, vagoneta No es el objeto adecuado Nada Objeto equivocado Voy a llamar A ver ¿Dónde se iba el jefe? Ahora no me acuerdo No es el objeto adecuado Es el objeto adecuado Es el objeto adecuado Es el objeto adecuado ¿Cómo se subirá allá arriba? Por aquí Por aquí Ahí hay otro jefe Voy por él Voy por él Directamente Me cargo a este Es el objeto adecuado Es el objeto adecuado Es el objeto adecuado Objeto equivocado Ahora Ay, esa espada la quiero llevar Me voy a tirar Es que coge unos grilletes Ya no sé dónde están Ahora aquí Fuera Me voy a tirar ¿Quién me ha visto? ¿Tú? Va, adiós. Me he tomado una poción. Me he tomado una poción. No sé si llegué a pasarme esta pantalla, pero bueno. ¿Cómo habéis llegado? No he hecho nada malo, ya. No me pegues. Creo que ya estamos llegando al jefe final. Aquí está el jefe. Es un objeto equivocado. Estos son muy pequeños. Vamos. Vamos a ver. Adiós. Adiós. Me comeré la comida esta. Y... Me comeré la comida. No dejaré que me arrebateis mis valiosos tesoros tan fácilmente. No. No. No puedo acabar así. Como veis, lo han doblado también este juego. Antes estaba totalmente en inglés. Lo pagaréis caro. Esta no será la última vez que me veáis. bueno, vamos a ver que hay aquí uuuh, cacharcon vamos a ver, tiraremos fuera está bien fuera ya está muy bien, pues esto sería la mazmorra vamos a entrar a esta puerta que es abierta ahora para salir de la mazmorra y aquí licua nos hemos pasado la mazmorra voy a entregar la misión así de paso veis un poco el tema de las alas esto que es? ah, un enemigo aquí aún no puedo volar ahora ya puedo sacar las alas y subir para arriba hay un tiempo para volar se sacaba el tiempo y estamos tan altos la hostia que nos metemos es épica voy a pillar una montura de estas que dice mi lista si, de acuerdo y volvemos aquí espero que nos volvamos a ver bueno he de decir que este juego pues aparte de haberlo mejorado bastante en el tema idioma que lo han puesto en español doblado, traducido han puesto housing o sea que puedes comprar una casa decorarla han puesto monturas bueno han puesto muchas cosas nuevas han puesto dos clases más que no solo hay mago, gladiador y pícaro sino también hay ingeniero y bardo creo el editor de personajes es muy completo nunca vais a ver a dos personajes exactamente iguales o sea mira mira aquí tengo que entregar la la misión de la mazmorra ¿queréis que quite vuestras piedras de maná? ¿queréis que quite vuestras piedras de maná? en fin muchas gracias por queréis que quite vuestras piedras de maná en fin muchas gracias por vuestro esfuerzo a ver por aquí a ver ¿qué tal? adiós vale es un placer conoceros vale no tengo aquí cogeremos esto y ya está bueno pues esto sería una mazmorra de un solo jugador de Lion hay mazmorras de banda mira aquí tenéis las monturas que antes no estaban y la verdad han mejorado bastante este juego es gratuito os lo recomiendo 100% es largo tiene un pilón de misiones variadas como veis el mapa está el mundo que estoy yo el mundo de los alados de plumas o sea de los elisea asmodianos cada cada mundo tiene sus comarcas sus regiones está bastante bien hecho bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima